Bueno, pues la verdad que estamos haciendo una temporada fantástica, creo que empezamos muy bien, creciendo un poquito de menos a más, recuperando a jugadoras que teníamos lesionadas, que creo que era la clave de la temporada, el poder echar el equipo completo, y veníamos de estar en una racha estupenda, habiendo ganado muchos partidos, compitiéndole a todos los equipos, y nada, nos vamos con el mal sabor de boca de no haber podido terminar debido a esta pandemia, y sobre todo con la espinita clavada, de no poder despedirnos en Carrú, con nuestra afición, nuestra gente y nuestro club, porque creo que habría sido ponerle la guinda al pastel a ver qué hubiese podido pasar. Y bueno, personalmente estaba siendo una temporada muy buena, estoy muy contenta de haber podido disfrutarla aquí con mis compañeras, me han hecho protagonista dentro del equipo, y bueno, al final pues darle las gracias a ella, al club, por darme esa confianza, y bueno, muy contenta de haber recibido el trofeo de Vincent Muñoz como MVP, porque creo que es súper importante, ya que lo votan los entrenadores, pues que me tengan tanta chima todos ellos, y agradecérselo personalmente, que me ha hecho mucha ilusión y estoy contentísima de poder despedirme de España de este modo.